Lávate las manos cuando vayas a comer Es lo que te ayudará a no enfermar Lávalas y haces cariño al perro Lávalas cuando te toque el baño visitar Lávalas cuando juegues con barro Y cuando estornudes siempre te las lavarás Creo que ya lo he comprendido La higiene de las manos es algo primordial No te preocupes querida sobrina Si incluso me las lavo después de lavármelas Unicef, por las niñas y los niños de Chile Gracias por ver el video